Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada, sin tu Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada, Sofía Dices que era más feliz, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, el pido volar, el pisto soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada, sin tu Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Y por qué no, sé que no, sé que no, sé que ya no, sé que no, sé que no Oye sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, Sofía Y por qué no me dices esa verdad Muyo 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 ¿Y por qué no me dices esa verdad? Mira Sofía, sin tu mirada digo sin tu mirada Dime Sofía, como te mira, dime como te mira Mira Sofía, sin tu mirada digo sin tu mirada Si no, dime, Sofía Como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy yo, yo, yo Mira, Sofía Siento mirada, siento, siento mirada, Sofía Hey